Mi nombre es Yair Lira y estoy en el equipo de Desarrollo Profesional Docente en Digital Family. Hoy quiero platicarles acerca de una herramienta increíble que se llama FlipBit. Bueno, esta herramienta es genial porque nos puede servir para socializar el aprendizaje, pero ¿por qué digo esto? Bueno, resulta que con esta herramienta, como profesor, puedes crear clases con tus grupos y establecer temas en los cuales los estudiantes van a poder participar, van a poder explicar el tema, van a poder expresar sus opiniones al respecto a través de videos. Entonces, bueno, está muy padre porque al mismo tiempo los demás estudiantes van a poder ver los videos de los demás participantes y van a poder responder o van a poder retroalimentar sus participaciones. Entonces, bueno, vamos a ver cómo funciona esta herramienta. Entonces, bien, esta es la página inicial y si se dan cuenta, en la parte superior derecha tenemos este botón que dice Educator Sign-Off, el cual tendremos que dar clic para unirnos o para registrarnos en esta plataforma. Bueno, esta es la pantalla inicial en la cual vamos a poder empezar a crear nuestros grids o nuestras clases. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo dos clases ya creadas en las cuales puedo agregar temas dentro para que los estudiantes puedan participar en ellos. En este caso vamos a ver cómo crear una clase nueva y es muy sencillo, solamente tenemos que dar clic en este botón que dice Add New Create. Entonces va a aparecer esta ventana emergente en la cual tendremos que escribir en primer lugar el nombre de nuestra clase, que por ejemplo puede ser Demo Flipper. Y vean, posteriormente aparecen estas tres opciones que tienen que ver con la visibilidad de esta clase. La primera de ellas es que los estudiantes se pueden unir a esta clase con sus cuentas de Microsoft o de Google si es que tienen un correo institucional. La siguiente opción es que tú puedes crear una lista de estudiantes que tengan derecho a ingresar a esta clase. O sea, tú vas a restringir, digamos, a las personas que puedan ingresar. Y finalmente puede ser Público. O sea, esto puede ser abierto para que cualquier persona pueda unirse a esta clase. En este caso yo voy a agregar este permiso que es School Email. Y vamos a dar Next. Ok, a continuación les voy a pedir que escriban el dominio institucional de las personas que van a poder ingresar. Esto significa que solamente las personas que tengan este dominio institucional van a poder unirse a mi clase. Bueno, una vez que ya haya escrito el correo institucional, voy a dar clic en Next. Y listo, yo ya tengo creada mi clase. Entonces vamos a dar clic en Go to your grade. Entonces, bueno, aquí tenemos ya la clase. Entonces aquí ya vamos a poder empezar a crear temas. Ya puedo empezar a crear mis propios temas. Entonces aquí solamente voy a dar clic, por ejemplo. Y vamos a escribir, por ejemplo, Presentación Grupal. Porque es una dinámica que yo quiero hacer para uno de mis cursos en línea, ¿no? Entonces ahí les voy a pedir que se presenten en un minuto. Aquí ya tengo las instrucciones para mis participantes. Y le vamos a poner Create Topic. De modo que aquí me va a generar un enlace el cual yo puedo copiar o puedo enlazarlo directamente, vean, con estas plataformas. Por ejemplo, con Google Classroom. Entonces puedo seleccionar aquí. Me va a decir que elige una clase. Entonces, como ejemplo, voy a seleccionar esta. Y voy a poner que crear una tarea. Para que se adjunte este video. Entonces la instrucción va a ser Presentación Grupal. Entonces aquí puedo escribir las instrucciones, ¿no? Ajá. Entonces yo ya puedo asignar mi tarea. Y vean que se agregó el enlace. ¿Ok? Entonces lo puedo poner en Ver. Para que veamos cómo quedó publicada esta tarea. Vamos a tabaco en clase. Y vean que aquí ya tengo mi enlace agregado como una tarea. De modo que los participantes solamente van a poder... Bueno, solamente tendrán que dar clic aquí. Para que puedan crear su videoclip. Entonces a ellos les va a pedir que inicie sesión con su correo institucional. En este caso voy a seleccionar el mío. Y vean, a ellos les va a aparecer así. Ya dentro de tu clase. Y con el tema, ¿no? Que en este caso es la presentación. Entonces lo que ellos van a tener que hacer es dar scroll a la página. Y si se dan cuenta aquí aparece un botón verde con un signo de más. Para que ellos puedan agregar sus respuestas. Es decir, sus videoclips. Solo tendrán que darle clic aquí. Y les va a aparecer esta pantalla en la cual van a poder crear su video. Vean. Tenemos algunas opciones bastante divertidas para personalizarlo. Por ejemplo, le podemos poner un filtro. Podemos escribir también texto. Por ejemplo, puedes poner como tu nombre. Y lo puedes mover para que no te apete el rostro. Y bueno, también puedes agregar, por ejemplo, emojis o stickers. Para darle pues como un aspecto más divertido. Vean qué otras opciones tenemos. También podemos escribir. Podemos hacer dibujos de mano alzada. Podemos convertir la pantalla en una pizarra. Para que igual puedan hacer diagramas. O que puedan escribir sus respuestas. O explicar a partir de esquemas. No sé. Ok. Bueno. Si se dan cuenta también tenemos otras opciones. Por ejemplo, sprint recording. Que significa que puedes grabar tu pantalla. Para que las personas puedan ver lo que estás haciendo. Puedes agregar también un videoclip. Que ya tengas realizado. O puedes hacer una grabación de audio. Ok. Entonces, bueno. En este caso, si quieres iniciar tu grabación. Solamente vas a tener que dar clic en este botón. Que tiene la camarita. Y ya va a empezar con la canta regresiva. Entonces aquí ya vas a poder presentarte. Una vez que hayas tenido tu video terminado. Pues solamente tendrás que dar clic en pausa. Y damos clic en next. Aquí lo van a poder ver. Y ya van a poder. Cuando se sienten listos. Vamos a dar clic en next. Entonces luego les pide que se tomen una selfie. Para que puedan. Que sea como la portada de su video, digamos. Entonces sonrellen. Toman con esta. El botón de la cámara. Y ya está su foto, ¿no? Si no les gusta. La pueden hacer otra vez. Dando clic en este botón. O ponemos next. Está cargando. Posteriormente. Aquí les va a pedir que escriban su nombre. Luego el título del video. Puede ser en este caso presentación. Y submit video. Entonces listo. Ya tengo mi video creado. Damos complete. Y esperamos un poquito que cargue. Entonces aquí ya va a aparecer su video. Y aquí mismo van a aparecer los videos de los demás participantes. Entonces van a poder verlos. Y lo que les decía. Aquí van a poder reproducir. Van a poder hacer como comentarios. Y bueno, está padre. Está divertido porque funciona también con una red social. Ellos pueden hacer como reacciones. Darle like. O lo que les decía. Hacer la implementación sobre su video. Pues bueno. Este es un poco acerca de Flipgrid. Espero que se animen a explorar más. Más sobre su funcionamiento. Y pues sobre todo. Que se animen a integrarlo en sus clases. Para hacer esto un poco más divertido. Y pues bueno. Si tienen como más preguntas al respecto. Pues también nos pueden escribir en los mensajes. O igual si tienen alguna sugerencia. Pues adelante. Hasta pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!